Una mirada de fe y esperanza presenta Devocionales de Elena Harmon de White A fin de conocerle Requisitos para la ciudadanía celestial Bienaventurados los que guardan sus mandamientos Para que su potencia sea en el árbol de la vida Y que entren por las puertas en la ciudad Apocalipsis 22.14 Matutina correspondiente al 13 de diciembre Todo lo que el hombre sembrare Eso también segará Galatas 6.7 Quiero sembrar para el tiempo y la eternidad Mi corazón tiene hambre y sed de justicia Quiero que mi vida se oculte en Cristo Jesús Para que mi siembra produzca la cosecha de vida Pienso seriamente en mi propio yo Cada día, en palabras o acciones Siembro cizaña o trigo Quiero sembrar para el tiempo y la eternidad Ya ha transcurrido para mí casi todo el periodo de vida Que se me ha asignado ¿Y cuál será la cosecha? Quiero una confianza serena e inconmovible en el Altísimo He experimentado su cuidado protector en forma notable Cuando he seguido el camino del deber Quiero descender a la tumba como una mazorca de maíz Bien maduro No quiero quejas en mi corazón Solamente la gratitud debe morar en él Cada instante es precioso y abunda en consecuencias eternas Estamos en un mundo de apariencias Que se burla y engaña Como las manzanas de Sodoma Oh, cómo considera el Señor la duplicidad de nuestro mundo Si no lográramos mirar más allá de las nubes Y captar los brillantes rayos del sol de justicia Bien podríamos ser vencidos Pero Jesús vive El arco de la promesa que rodea al trono Como una seguridad constante De que Jesús vive Y porque vive Nosotros también viviremos La disciplina en la escuela de Cristo Hará que la iglesia repose sobre el brazo de su amado Los redimidos del Señor Llegarán finalmente a Sion Con cantos y gozo eterno Con triunfo y victoria Toda la hueste angélica cantará con regocijo por ellos Pero cuáles son los requisitos de nuestra ciudadanía Bienaventurados los que guardan sus mandamientos Para que su potencia sea en el árbol de la vida Y que entren por las puertas en la ciudad Devocionales de Elena Harmon de White A fin de conocerle ¡Gracias! 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 ¡Gracias!